Nacajuca, Tabasco a 23 de junio. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, Pedro Landero López, a la alcaldía de Nacajuca, y a la diputación, Uriel Rivera Ramón, caminaron juntos por la ranchería Jiménez, donde fueron bien recibidos por las familias, quienes los exhortaron para que hagan un cambio por el municipio ya que los tienen en total abandono. Los habitantes como Don Carlos Williams López Montejo afirmaron que las carreteras están en malas condiciones, lo cual provoca encharcamientos de agua e inundaciones, aunado a que el alumbrado público está en mal estado. El señor Alejandro Pérez Obando dio todo su apoyo a Pedro Landero López porque lo considera un persona arraigada con su pueblo natal, y sabe de sus necesidades. Estamos con ustedes porque queremos el cambio. El actual gobierno no nos apoyó en nada. Nos tienen abandonados nada más miren el parque de la comunidad en total abandono. Todo en montado no le dan mantenimiento y todavía conserva la pintura de la administración pasada del PRD. El profesor Pedro Landero y el doctor Uriel Rivera se comprometieron con los pobladores de la ranchería Jiménez para que los servicios primordiales lleguen a la comunidad y, con ello, dignificar sus vidas. El señor José de la Cruz Jiménez brindó su total apoyo y respaldo a los candidatos de la coalición ya que los gobiernos del PRD si les han cumplido y ha habido apoyo a la comunidad como pensión de la tercera edad, madres solteras y discapacitados, así como becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Por lo anterior, Pedro Landero López pidió el apoyo también para que Arturo Núñez Jiménez sea el gobernador de Tabasco y Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República para que se hagan las cosas más fáciles y los programas sociales retornen a todo el pueblo de Nacajuca y el resto de los municipios. Pedro Landero López se comprometió a cumplir su palabra como buen nacajukense para hacer un gobierno sensible a las necesidades de la gente y en defensa de la dignidad humana con mejores servicios municipales, anteponiendo siempre la honestidad. Ustedes me conocen, saben de mi arraigo, de mi honestidad y no les voy a fallar, dijo Landero.